Sueños que viven, que lancen, que gritan, que no encuentran límites Sueños que nos acarician, que nutren la sed de una vida Sueño en sentirte en la mano, en un mundo de paz Y suelo libre, sueños que calmen la mente, que traigan la luz vivamente Sueños que nos acarician, que traigan la luz Sueños que nos vacacionen, que traigan la luz Sueños que nos acarician, que traigan la luz Sueños que nos afectan la luz sueños como canciones que tocan el corazón forever my best dream, soñar en ti Dreams of eating songs, se marcha toda una flor Dreams can marcha, la simple ilusión Sueños que viven, que llenen, que gritan, que no encuentran límites Sueños que nos acarician, que nutren la sed de una vida Sueños en quitar la mano en un rumbo de paz y suelo libre Sueños que tomen la mente, que caigan la luz Viva la luz de ti De la misteria en un rumbo de paz y suelo libre Sueños que nos acarquen la luz Sueños que nos acaricen de uno El sueño se advierte en la mano en un mundo de paz y suelo libre Sueños que calmen la mente, que traigan la luz Viva la luz de Dios